Quita el sarro de los dientes en 5 minutos sin ir al dentista. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. El sarro, también llamado tártaro o cálculo dental, es el endurecimiento de la placa bacteriana debido al depósito de minerales. Por lo general, esto ocasiona que los dientes tengan un aspecto poco atractivo, con una coloración amarillenta o marrón y en el límite entre las encías y los dientes. Los residuos pueden tener un color incluso más oscuro, por ende, se percibe como una especie de costra sobre dicha área. Al tacto, el sarro es rugoso y más allá de ser un problema estético, puede conllevar a la aparición de otros problemas de salud. El sarro, al interactuar con ciertos alimentos, como las colosinas, los refrescos de cola y las frituras, desprende un ácido que puede producir caries. Por otra parte, ciertos hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo efectivo de café, pueden promover la aparición de sarro. Ahora bien, hoy te traemos un truco casero que te permitirá ablandar el sarro y despegarlo de tus dientes, haciendo así que tus dientes vuelvan a recuperar su estado natural. Y lo más espectacular es que solo utilizarás ingredientes sencillos y fácil de conseguir. Ingredientes que vas a utilizar Bicarbonato de sodio Agua oxigenada, 10 volúmenes Agua, sal y un enjuague bucal antiséptico Instrucciones Primera parte Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con media cucharadita de sal. Con tu cepillo dental remojado en agua tibia, sumérgelo en la mezcla de bicarbonato y sal. Cepille los dientes y escupe. Repite este proceso durante 5 minutos para ir ablandando el sarro. Segunda parte Haz un enjuague por un minuto con dos partes de peróxido de hidrógeno y una parte de agua tibia. Escupe y enjuada nuevamente con agua fría. Tercera parte Remueve el sarro ya blando de los dientes utilizando un palillo. Ten cuidado de no maltratar las encías ya que pueden estar sensibles. Por último, enjuaga con el antiséptico. Además de mantener unos buenos hábitos de higiene dental, es importante visitar periódicamente al dentista para una limpieza profunda. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.